Redondero, 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 bonito toro Bien sentado Gerber, buena seguidilla, buena tándala de este cachorro De nombre el Tenorio, bien sentado Gerber Le está sacando la experiencia, con mucho a ese toro Termina por tumbarlo, en este Tenorio, hay una bonita jugada Otto Silva, haya forma, que problemas Gerber Matarrita, ya está llegando, Gasolina, llega Dios Venezarrieta Y saca la montadora de la zona contente Demosle las palmas a esos sorteadores Así se defiende a un montador Ese es el trabajo más duro, defender a un montador Damos las palmas a ahí, Gasolina Y a todos esos sorteadores santacruceños A Dios Venezarrieta, que siempre fueron a defender la integridad El montador, profesor, me botó el menú Ahorita vamos a tener, profe, una subasta Tortilla con cojada, diga Por allá me había dicho, ¿qué se me hizo? Yuba Carmona Yuba, ya casi vamos a subastar una gallina Bueno, seguimos Vamos a complacer a mi amigo Juan Roger A su papá, a su señora Con esos temas guanacastecos, ¿verdad? Con esa música sabrosa, ¿verdad? Al estilo guanacaste, al estilo del trío Contra Danza Con mucho gusto